Quédate Quédate Sentirás mi olor, acariciando tu cuerpo baby Sentirás mi pasión, acariciando tu pelo baby Quédate Quédate esta noche baby, quédate Quédate esta noche Quédate Quédate esta noche baby, quédate Que conmigo una pasión y derroche Si se enteran, no serán la primera La que por fuera pasará la noche entera